¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere que se está aquí amanezca Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento ¡No! les dafield go smic Lento Gracias por ver el video.